vamos a hablar un poquito de vamos a hablar un poquito de la crl y muchachos sea bien falta un día y nueve horas verdad pero si ustedes todos ustedes todos 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 los que están aquí los que no sé si sacan un clip de esto lo que sea van a jugar la crl el que vaya a jugarla mis consejos son uno usen masos metas los masos metros son muy importantes no más los locos randoms raros de no se peca con golem con gigante eléctrico con globo no 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 si utilicen love base minor control más el cementerio del noble de masos meta en el caso a los que no desde contenido cuando les dan un mazo para ayudarlos también se pueden apoyar en páginas como royal api stats royal de shop donde hay masos que les van a ayudar a subir especialmente los de gran desafío y le van a ayudar o sea a completar el desafío por lo menos llegar a las 17 18 victorias además de eso cuando se tilten porque se van a tiltear ya ustedes pierden una partida y lo mejor que pueden hacer es descansar descanse y o sea van no sé por darles un ejemplo me puedo quedar con mi pescar y el pecarieta está bien masos de ciclo de cementerios también lo que veis también pero el problema más grave porque la gente pierde muchas partidas pierden mucho el desafío de las rl es porque pierden una partida y le dan de nuevo ahí mismo pero descansa descansa señor o sea las con esa mentalidad de que verga lo voy a perder tal no agarra te lanzaste hasta sin perder te puedes agarrar como a mí me pasó te lanzaste 10 victorias seguidas en la anterior me pasó si menos en 10 victorias seguidas y me puse acá en directo jugar con los muchachos porque dije yo voy al once y voy a tener una presión de que tengo 11 victorias seguidas o me voy a relajar porque soy que soy el más pro que tal y va a terminar perdiendo tres seguidas que luego me pasó a mí cuando llegué creo que llegué a estar 17 0 no 17 1 17 1 llegué al 18 1 y dije papi aquí fue 18 3 así quedé así quedé yo porque porque me la di de tal y debí descansar un momento porque llevaba un montón de partidas seguidas ganando pero una banda yo creo que desde la 8 la 9 no había perdido en ese momento tenía que descansar es importante la parte de descansar de ese 18 3 fue por pendejo así como como lucas lo está escribiendo y por pendejo porque yo debí descansar debí parar la ser real no es que tú vas de una y te ganas las 20 partidas seguidas sin perder eso lo puede hacer mohammed light mort en rubén ese tipo de jugadores lo puede hacer uno que no esté acostumbrado tanto ese ese y te hace a esa presión en el clash pero muchachos descansen es muy importante la parte descansar y otra cosa también importante no jueguen en el carro o mientras el profesor está dando una clase no agarren jueguen cuando no tienen que hacer nada están en su momento libre acostados en la cama sin tener nada que hacer y es tan fresco no es que tienen sueño no es tan fresco están tranquilos sin ninguna no tengo que hacer tarea tan no estás relajado te pones a jugar y que tengo de todo es toda tu atención quede en el juego porque porque si no terminas perdiendo eso es lo que va a terminar pasando vas a terminar perdiendo porque tu mamá te llamó para hacer algo o estabas comiendo y se te cayó algo mientras comienzo se expande se te cayó el teléfono papi agarra tranquilito siéntate acuéstate ponte como estés más cómodo yo juego sentado a mí me gustó jugar acostados a mí sentado me estreso sí como dice lucas también si quieres ponerte música ponte música algo que te relaje si juegas de cabeza con los pies hacia arriba costa lo que sea si juegas no sé en la piscina y así te sientes relajado y es tu mejor forma de jugar juego así pero esas cuestiones de que estás haciendo dos cosas a vez no lo hagan porque más bien jugar en stream y pasarte el desafío es durísimo porque la verdad cuesta más porque estás pendiente del chat está pendiente que el stream salga ese tipo de cosas también afectan diría digamos que los streamers no seguimos nuestro consejo pero la srl no es un desafío más ella es un desafío por el cual puedes luchar luego por plata así que eso eso sería mis consejos básicos luego bueno obviamente hay cuestiones del match del momento de la partida donde vas a tener que demostrar tus habilidades ella y antes de la srl practican y ya y también durante la srl practican con sus amigos antes de entrar al desafío si no tienen el pase batalla les recuerdo que va a costar gemas volver a entrar entonces no se vuelvan locos y un consejo muy importante el primer día ni se les ocurra jugar si no se sienten confiados ni se les ocurra jugar porque todos los productos los streamer todos los creados de contenido toda la gente de copas altas empieza a jugar desde el primer día ya en el segundo día hay muchos de ellos que están cansados o ya pasaron el desafío y no están jugando así que el día 2 es el mejor día para empezar voy hasta el día 3 porque muchos más hay mucho menos por jugando porque ya o pasaron el desafío o ya no quieren seguir dándole eso sería una opción también pero si eso creo que serían todos mis consejos de ahí a otras cosas que más se me pase algo pero eso serían mis consejos mis mayores consejos en resumen juegan los dos primeros días sin parar el último día juega más focus eso puede ser si tienes el pase batalla si no tienes el pase batalla recuerda que es con gemas entonces la gente no va a querer yo recomendaría los últimos 32 días jugar si no tienes el pase o no quieres gastar tu gema ella ella pregunta yo jugué en el último día el último día estás mucha presión es porque diosito vino y me ayudó literalmente o en primer día muchachos si quieren pedir algo ante buenas de agua como leco lo contradicía nada de césar si hay gente o sea el problema es por ejemplo jack se la previa no la entregue perdón mala mía si por ejemplo yo por ejemplo alguien pasó en el desafío pasado en el desafío pasado yo jugué dos veces contra contra muerte no una vez perdón una vez contra muerte y él me ganó pero fue una partida tan reñida que yo también le pude haber ganado o sea fue yo luego no me lo creía porque vino gente de muerte y que mira tal y muerte estaba jugando con su cuenta secundaria y había pasado con la primera para que tengan una idea y eso creo que fue el segundo el primer día una locura muerte pero luego o sea yo dije perro le jugué bien a muerte en tal fue haberle ganado y por detalles terminas perdiendo contra esa gente que es muy pero me entiendes porque ellos también se dan cuenta esos detalles muy rápido tú te lo puedes dar cuenta después cuando ves la partida pero bueno cosa que pasa yo si le ganó de muerte no mira yo si le ganaba a muerte en agarra y me tatuaba la fecha a lucas me tatuaba la fecha y y y y ¡Suscríbete!